Hola que tal mis queridos gamers bien bienvenidos a un video mas de este su canal CMRTV yo soy Rob y es un gusto enorme estar de nuevo contacto con ustedes en otro video mas como ustedes veran en el nombre del video este video se trata de va a ver que es lo que pasa en Genshin Impact cuando cumples años y como ustedes saben al principio del juego cuando hacen su cuenta tienen que ingresar en la fecha de su cumpleaños pues una vez que llegue el día tan especial nos llegara un correo como este que dice Teibat Express felicitación de cumpleaños feliz cumpleaños viajero recibe este regalo especial que hemos preparado para ti gracias por tu apoyo incondicional te enviamos nuestros mejores deseos en este día tan único bueno si ustedes si ustedes dan en recoger la recompensa veran que es un poderoso una poderosísima tarta del aventurero un regalo obtenido en un día muy especial es para ti la estrella más brillante del cielo nocturno que tengas un feliz viaje en este gran mundo bueno ustedes de seguro se deben estar imaginando para que sirve este pastel bueno pues váyanse al menú de inventario luego se van a objetos valiosos y ahí es donde van a ver el pastel de cumpleaños o la tarta del aventurero y bueno ustedes tal vez estarán preguntando qué es lo que mi hoyo les va a mandar en 10 cumpleaños podrían ser 100 protogemas un personaje 4 estrellas 200 protogemas 300 protogemas tal vez un personaje 5 estrellas y me pregunto que será tan especial para un cumpleaños pues una poderosísima resina débil wow y también tendremos el poderoso tarta del aventurero un recuerdo de un día muy especial es para ti la estrella más brillante del cielo nocturno que tengas un feliz viaje en este gran mundo esta es la primera vez que celebramos este día tan especial contigo cada semana actualizamos los platos recomendados cada mes la luna enviará sus nuevas bendiciones a este mundo que impaciencia aún faltan casi de mil horas para que celebramos de nuevo este día y pues si esto es lo que le regala mi hoyo por el día de cumpleaños como pueden ver pues no es la gran cosa pero se agradece bueno esto es todo en este vídeo recuerden dar like suscribirse y compartir el vídeo esto es MRTV yo soy Rob y nos vemos en el siguiente vídeo digan no el game over y si el respawn bye